Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando Y no quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Que era Dios que en los años te curen las heridas Que te causo mi amor Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por haberte lastimado sin querer Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo Ese no puedo ser yo